Puta He 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 y amigos soy Sinmaster por nuevo, yo si no me cae, ¿bienvenideis? Yo también Hoy estamos aquí con Minecraft, eeeeeeeeen... Dos locos y el mundo era, ¿No? Siempre se me olvida el nombre Si Estamos aquí con Alucard, que ha aparecido por ahí, que acabo de ver ¡No puedo cortar el árbol! ¡Me cago en la puta! ¡Conichiwa, heikona, les hablan negros, gotas, emi! Estamos aquí en la partida super lagueada Ay gracias Bueno ya vi que no era lag Si, se me había olvidado La gente operador Bueno eso no podía poner bloques allá abajo A mi casa Te van a poner copyright por poner el talareo de los Simpsons Los Simpsons si Suerte que eso ha sido un momento y yo creo que no lo van a contar Me sobra si te... Te descubrimos que tu tuviste copyright Pero porque? Porque talareaste la canción de los Simpsons Vale Estas mas loco es lo que pensaba pero bueno ¿Quieres semillas? Me sobran 7 semillas Pues... No las quieres vale pues me la guardo Vale me sobran 15 semillas Yo soy un suicida y es algo por anoche Con lag Yeah Esto es el negro Esto es el negro Un zombie Pero no es un mini zombie por lo menos Antes he visto un mini zombie por aquí He visto demasiados No me caguen Hola creeper Hola Hola No te ahogues 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 Vale no me alcanzabas desde ahi pero bueno No Tu no Tu no Otra vez tu no No quiero verte Fuera Fuera de mi vida Vete por favor No La casa de Berna Esta tan deshabitada sin Berna No creo Dijo Berna que iba a comer y no ha regresado Como carajo fue que rompí el maldito vidrio No Llegué a plantar mis patatas y mis zanahorias Por que no puedo poner mi maldita antorcha aqui Ah yo vi por que Yo llegue a plantar zanahorias y patatas Como? Que si llegue a plantar zanahorias y patatas Yo creo que si no? Si creo que si No Ah ya vi por que Algo asi es no? Aja Aqui tambien Que pena que alguien te robara algo Ah Te voy a coger un par de De Vamos ya me entiendes no? Que te voy a robar el huerto Eh ya no te preocupes Es que yo soy buena persona Y que no te voy a robar Me estoy cayendo todo rato en el agujero que hiciste tu en la tierra macho De arena Han explotado tantos kippers por aqui que esto esta lleno ya de agujeros por todos los machos Como es que entra el agua por aqui me pregunto yo Enderman Bueno mejor no canto que me desea que me desea tener copyright ahora por mi culpa Ah de aqui Aqui Ok Bien Si Tengo una casa llena de De letreros No me cago en Ahí esta Puedo ver el exterior Si es que no fuera de noche Donde esta senderman bonito Cuchi cuchi curri Vale Vale Enderman Donde estas? Tio he mirado fijamente a una enderman Yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ay, eh, estoy lloviendo Pues yo ya tengo casi completada mi casa y no me falta engrandarla Por lo que ya es mi casa, ya es mi casa Siii, puedo ir tranquilamente Puedo ver el mar Puedo, puedo, puedo ver, puedo ver las nubes desde aqui Lo cual no puedo ver cuando salgo Vamos a ver todas las porquerías aquí Vale, pues ¡Hala, cómo suena, macho! ¡Vamos, Enderman! ¡Ven! ¿Dónde estás? Oye, Lucas, ¿y si me vienes a echar una mano con el Enderman? ¿Yo oyo por qué? Ah, no, es cierto, ya voy A ver, vine a por mí, así que tú tranquilo, solo tienes que decirme dónde está Es que no le veo No le mires fijamente, simplemente dime dónde está Si supiera Da vueltas alrededor de mi casa y lo verás, seguro ¡No! Ya no está ¿Qué estoy oyendo, tío? ¿Qué te preocupes? ¡Hostia! Pues no te preocupes, si aparece... ¡Ah, ya lo vi! ¡Socorro! Vamos a dos contra él, no te preocupes, mule ¡Ah! Lo maté Te dije ¿Hm? Tienes el presentimiento de que un Creeper estuvo aquí No me digas Uno solo O sea, tú, tú, si pudiste Ni que fuera a ver nada Ya ponemos un segundo el creativo para enseñar a la gente Desde el cielo Lo que... A ver si consigo volar Vale Vais a ver las explosiones que ha habido Mirad A ver, ahí ha habido una explosión Ahí ha habido dos explosiones como mínimo Ahí ha habido otra explosión Esto está lleno de cláteres, macho De cláteres, agujeros Hay otra Ahí seguro que creo que ha habido otra Bueno Pues nomás arreglamos el terreno y listo No hay tanto problema No, así queda bonito Es como si hubieran caído meteoritos Toma, tengo algún regalo para ti Vale, me va con más lag de lo que yo pensaba Toma, quieto, no te muevas Te tengo un regalo para ti Pues qué haces? Tío, llama a Verna, a ver si... ¿Tú se me ha pillado? ¿Eh? ¿Estás subiendo un video? ¿Quién? ¿Tú? Yo sí, por Ah, con razón Que yo también estoy subiendo uno Pero no me va tan lento ¿Por qué hay arena así por... 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 No sé Anda, un mini árbol ¡Qué monada! ¿Sabes lo que hay que hacer, no? ¡Dágalo! Sí Sí No, yo no quiero Bueno, ya no importa Mi casa se inunda Tengo goteras ¿En serio? Sí Eh... Sí, pero las tengo en tu casa Ya comiendo el filete Yo que soy omnívoro No herbívoro solo ¿Qué, sigues empeñado en ser herbívoro? Mmm... Creo que ya no ¡Ah, carajo! ¡Me cago! Odio a los animales Ahora en adelante ¿Por qué? Iba a decir algo Pero no... No era verdad ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en todo! No importa Igual parece... Parece que estoy en creativo ¡Oh! ¡Me cago en...! ¡Ahí está! No sé Pero parece Luego te explico por qué Explícamelo ya No hay ni plata Después lo ando construyendo De nada Porque estaba llena de andy construyendo Así que parecía que yo podía flotar Pero costaba trabajo ¡Bien! Y no ha sido mi casa ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a completar la casa de Berna Para que cuando se conecte con nosotros Esté feliz Entonces yo... Yo iré por comida Sí, mejor Déjame a mí eso ¡Venga! ¡Perditos! Ahora sí ya no... Les voy a tener cuidado Sí, después de lo que me hicieron Les voy a morar ¿Vas a matar cerdos? ¡Ah! Sí ¿Tú no eras cervívoro? Era Ahora tengo algo en contra de los cerdos No has podido resistir a la tentación, ¿verdad? De los cerdos y de los pollos No pudiste resistir a la tentación de ser... No es una tentación Es algo que me pasó en mi vida personal No en Minecraft Pero es algo que me pasó en mi vida personal Por eso que odio a los puercos y a los pollos de nuevo De adelante Bueno, no lo soy así tal cual Pero... Me encanta matarlos a uno Tienes que contarme muchas cosas, tío Que no me cuentas Ah, no ¡Como que no! Cuéntamelo Que te digan mis ciento y pico suscriptores Mis ciento y treinta y pico Que seguro que no quieres saber Creo que sí, sí, sí Lo queremos saber ¿Lo ves? El agua me salvó Shane, amigo Necesito un favor Cuéntame Yo te... Tú pide Para esa boquita Ayúdame, coño ¿Qué necesitas? Ayuda Un maldito esqueleto está acosándome ¿Dónde estás? En un... En una mina Ah, la concha Mira, ese esqueleto me está acosando Ah, agua Nooo No, no, no No, 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 no Venga, venga Nooo No, coño Ya no te han podido ayudar He perdido todo en la lava Ah, Luca Desde ahora te resolucionas tus problemas Májete Por tu culpa he perdido todo Ya sé Yo resolveré mi palito problema Tío, he perdido todo, macho O sea, ha sido Buah, macho He perdido todo Toda la comida Toda la comida Buah Vete a la mierda Le arreglas tú solo Uy, gracias Creo que en Minecraft no voy a volver a ayudar a nadie en mi vida No maldita No maldita, no maldita No maldita No Chí, ha sido tu madre Me debes un montón de hierro, eh No es mi culpa que tú te hayas aventado de la lava Por intentar salvarte Para qué no te fijas No, si quieres mientras un esqueleto me dispara una flecha Voy a hacer una voltereta en el aire con triple salto mortal para salvar de la lava, ¿no? Exacto Ya te vi, maldita De verdad me voy a llevar un cubo de agua encima siempre Sí, te vengué Y recupere tus cosas Bueno, la mayoría Bueno, algunas cosas Pues me las tienes que traer No ¿Cómo que no? No, es cierto, ya voy Decime que me saque Ahí está, ya voy Al menos hubieras hecho que tu sacrificio no hubiera sido en vano No, que ¿Cuál era el punto de que vinieras aquí a suicidarte? Bueno, vale Encontra a Iron Me debes mucho, eh Me debes mucho Te lo compensaré con un abrazo Sí, primero que me devuelven mis cosas Primera de las que tengo Nada más tengo una patata No Trece patatas Ocho panes Sí, me comida Tres de It Tengo un pico Un casco Una espada Un hueso Y nada más Te voy a hacer aquí TP, ¿vale? No, 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 no Dame mis cosas No te daré nada Me suicidaré en el mar Para que no las vuelvas a recuperar No, 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 no Me dollocking una ¡Ah! ¡Pero déjame hacer eso! Dame mis cositas, sí. Ya parece que te están violando. No, pero vamos. El trigo es tuyo, y las semillas también. Y la coverstone también es tuya. Bueno. Vi, 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 vi. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Yo soy hardcore. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, que eres un tonto. Oye... Vale, me voy a la mina a recuperar mis cosas. ¿Qué me dices así? ¿Por qué me dices así? Me lleves mis sentimientos. Bien por ti. Anda, ven pa' acá. ¿Por qué? Vamos a la mina a recuperar cosas. Vamos a buscar... ¡Diamante! Bueno, pues ahí me alcanzas porque ya estoy en la mina. Es el agujero enorme de arena que está por ahí. ¡Ah, la concha de tu madre! Tú de tu lado y yo del mío. ¡Uh! Anda experiencia y cosas por ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, suerte del agua! ¡No! ¡No! ¡Socorro! 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 ¡Que me violan! ¡Que me violan! ¡Que me violan! ¡Tú no es que ya te me salgan! ¡Vos! ¡Ya! ¡No! ¡Mis cosas! ¡Toma! ¡No me digas que las agarraste todas tú! ¡Hablando de eso! ¡Esto estoy yo! ¡Dame la mitad de tus antorchas! ¡Necesito antorchas, tío! ¡Se me ha olvidado coger! ¡Ahí están! ¡No, ya las tiré atrás! ¡Toma! ¡Ahí están en el agua! ¡Sí, ya has corrido! Yerret, te ven aquí. Bueno, no hay más de hierro que hay por aquí. Hierro. Perfecto. Eso me recuerda de Walls cuando buscamos hierro macho. Estoy preguntándome cómo me hiciste para que se quede tanto. ¿Hala cuánto hierro macho? ¡Ah sí! Pues yo encuentro carbón. Pues yo he encontrado otra cueva. Pues yo he encontrado carbón. Mucho carbón. Ya sé, tengo una idea. Pues yo he encontrado 19 de hierro. 18. Perdón, 18. ¡Ah! Un creeper. ¡Hola, guapo! ¡No, no, 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 no! ¡Explota! Bueno, me ha explotado, pero me da igual no me ha hecho nada. Y bueno, amigo, vamos a cortar aquí el vídeo. ¡Ah! 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 ¡Ahlucard! ¡Ahlucard! Hay un creeper detrás de mí. Ajá. ¿Dónde carajo estás primero, lo primero? Da igual, ya ha explotado. Y bueno, muy bien chico. Me vemos en el próximo episodio. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós amigos. Adiós.